Nosotros creemos que hay que, a la brevedad, en forma urgente, desinstitucionalizar sobre todo a los niños y niñas entre 0 a 3 años. Por cada 3 meses se pierde un mes en el desarrollo psicomotriz, afectivo y de todo tipo de un niño en un hogar. Y por lo tanto el proceso de desinstitucionalización debe ser urgente, profundo y en no más de 3 meses. Junto con ello intervención urgente, rápida, pronta en los hogares críticos en función de los informes de la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones San Miguel, el propio Instituto Nacional de Derecho Humano y el Ministerio de Justicia. Están los informes, solo hay que tomar esos datos y por lo tanto intervenir los hogares críticos donde hay mayor riesgo de vulneraciones a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y evidentemente hay una serie de propuestas de largo plazo o de mediano plazo, de mediano entre otras, la discusión en los próximos meses de la ley de presupuesto, donde pretendemos poner el acento en el trabajo con las familias de origen, las familias extendidas o las familias de acogida, si no fuere posible con las anteriores, también para poner el acento en las familias y no en la institucionalización y por lo tanto generar un cambio en los recursos, de manera que dejen de existir incentivos perversos, pro-institucionalización y existan incentivos pro-familia en el proyecto de acuerdo que hoy día hemos aprobado como nueva mayoría y como Congreso, Cámara de Diputados básicamente hoy día.